Los conquistadores españoles llegaron a las expiraciones de Sierra Nevada de Santa Marta en la jungla colombiana en el año 1599. De la crueldad con la que se emplearon en los asentamientos indios dejaron buena cuenta los cronistas Juan de Castellanos y Gonzalo Fernández de Oviedo. El primero de ellos explica que el Capitán Piñolo ordenó a sus hombres cortar la nariz, las orejas y los labios de los prisioneros nativos. Llevaban siglos y siglos en aquellas inhóspitas tierras, habitaban ciudades casi legendarias, casi fantásticas. Nuestros antepasados dejaron aquel sector de la sembra colombiana casi desierto de seres humanos. Solo unos pocos indios sobrevivieron, ellos fueron quienes conservaron el recuerdo de esas urbes. Y nunca dejaron de hablar de sus antepasados y de sus ciudades, ciudades perdidas que muy pocos creían que hubieran existido. Se decía que una de esas ciudades rayaba en lo maravilloso. Se decía también que las leyendas que hablaban sobre ella eran pura charracanería. Todo cambió en 1975 gracias al hijo de un arqueólogo aficionado que respondía a nombre de Florentino Sepúlveda. En 1940 esta había oído de un anciano el relato sobre la existencia de la ciudad. No lo tomó en consideración pero en la historia como si de un cuento se tratase se la transmitió a su hijo. Florentino menos inquieto que su padre lejos de dedicarse a la arqueología que convirtió en saqueador de sepulcros. Si era cierta la existencia de la ciudad podría hacerse rico. Tras caminar siete días desde la localidad más próxima a Santa Mata y después de sortear todos los incómodos escuelos de la jungla tocó con una enorme ciudad formada por muros, obeliscos y tendidas terrazas. Francisco Sepúlveda volvió a la civilización para contar lo que había descubierto. Poco después regresó acompañado por otros colegas suyos aficionados a las mismas pectorías. Creyeron ver allí una auténtica mina de restos arqueológicos con los que comerciaron en el mercado negro. La ambición les pudo y mataron de un tiro a Sepúlveda. Sin embargo contó el hallazgo a suficiente número de personas como que para que la llegada al lugar de los científicos solo fuera cuestión de tiempo. Un año después expertos del Departamento de Antropología y Arqueología de la Universidad de Bogotá iniciaron las excavaciones. Deluceron que por su aspecto y localización coincidía bastante con la ciudad perdida de la que hablaban los indios Cobi. Le dieron el nombre de Buritaca 200. Buritaca por encontrarse cerca del lecho del río del mismo nombre uno de los once que fluyen desde esta montaña la más alta del mundo en zona costera. Y 200 por ser el emplazamiento número 200 de los localizados por el equipo de arqueólogos del mentado departamento. Los difíciles procesos de excavación prometen todavía décadas de trabajo por delante. Pues el acceso sigue siendo complicado y hoy más que nunca como consecuencia de encontrarse cerca de una ruta de tráfico de droga. Y es que además el tamaño de la ciudad perdida es realmente escandaloso. Diez veces más grande que por ejemplo la ciudad de Masupichu. Según los expertos fueron los ancestros de los indios Tairona quienes habitaron este lugar. De acuerdo a las dataciones de efecto a las pudo haberse erigido entre los años 600 y 800 de nuestra era. Describirlo es complicado. Sus constructores fueron extraordinarios ingenieros. Como ocurre con tantas y tantas ciudades de estas características, todavía cuesta a explicarse de qué medios se sirvieron. La entrada de la ciudad está perfectamente localizada. De ella parte una hermosa escalera de piedra con una pendiente casi vertical que conduce a una enorme carraza conforme a la circunferencia. Los responsables de aquello se vieron obligados a modificar el terreno palmo por balmo. Y no sólo para una carraza, sino al menos para otras 26 que entrelazadas se unen una tras otra a medida que el terreno se lleva. Alguna de ellas alcanza casi un kilómetro cuadrado de extensión. Aquellos prodiciosos ingenieros, pero más allá, tallaron las laderas y edificaron a su alrededor muros de contención de hasta 10 metros de altura. Entre unas y otras terrazas crearon un sofisticado sistema de canalización más avanzado que el que se supone para muchas de las culturas de la época. Las rosas de piedra se encajaron perfectamente entre sí con tanto tino que han sobrevivido sin problemas a varios terremotos de consideración. Pero además ante la utilidad para la agricultura que podían tener aquellas terrazas, entre todas ellas parece existir una suerte de juego astronómico. Marcan con sus posiciones la situación en la bóveda celeste de algunas estrellas significativas y señalan con exactitud de minutos la llegada de los solsticios. No es de extrañar por tanto que existan en el lugar edificaciones similares a templos como los de los incas, aunque se sabe que en Buritaca no estuvieron. En realidad, se desconoce el origen de la cultura que edificó esta prodigiosa ciudad a base de escalinatas, muros, tetros rituales y perratas que se proyectan hasta el infinito. Los expertos sospechan que la ciudad es un gran plano, un plano gigantesco. No saben exactamente qué representa, pero los arqueólogos miran a las estrellas porque sospechan que en ellas se encuentra la solución.